¡Arriba Madrid! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No me ves, tengo todo bajo control! Puede ser que tal vez sea un trauma de mí ¡Seguimos! ¡Vale! 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 ¡No me pare! ¡Dale! No está grabado, ¿no? ¡No me has pulso en la dirección! Tus falladas aparecen todos Sin piedad por honor Tengo todo bajo control Ya verás como aquí tampoco se está tan mal Y es verdad que estuve aquí antes que tú ¡Se han tapado! ¡Se han tapado! Que entonces había menos luz ¡Vamos! 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 ¡Cómo se le va a dormir! ¡Vamos! ¡Es algo malo arriba, Madrid! ¡Ojo piedra! Ya estamos Y es verdad que estuve aquí antes que tú Para, 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 para No voy a negar que entonces había menos luz Química y corazón Menudo colombón ¡La prohibida! Y la baja al delante ¡Qué guapa, tío! ¡Qué buena, joder! Me ha gustado ¡Buenísima, tío! ¡De puta madre!